Luego de instalada una mesa de negociación entre representantes de CIGESAL y el Ministerio de Salud, los ascensos disponibles en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera ya fueron otorgados. A pesar de ello, los sindicalistas volvieron a paralizar los servicios administrativos, medida que para la directora del centro asistencial, únicamente pretende desestabilizar la administración hospitalaria. Lastimosamente el hospital ha estado, ya ahora es el tercer día, el que los sindicalistas de CIGESAL están impulsando un paro de labores de las áreas administrativas. No se ha afectado las áreas técnicas, se ha estado dando la consulta externa, se han estado atendiendo las emergencias y todas las demás actividades intrahospitalarias. Pero sí, lastimosamente ellos, creo que es de todos conocidos los rótulos que ellos han puesto donde ellos están solicitando los ascensos de plazas de ciertos recursos del hospital. Bueno, decirles que esas plazas que ellos están pidiendo ya se les dieron, ya se hicieron los ascensos de los recursos del hospital que se les podía dar el ascenso, ¿verdad? Les puedo mencionar algunos, por ejemplo, está el señor Wilfredo Romero de Farmacia, se ascendió a una mejor plaza. Está la señora Reina Cecilia Moya, está también la señora Ana Argueta de Estadística. Y son cinco plazas de las que ellos han estado solicitando que sí se les dio ascenso. Ahora, decirles que mi preocupación es porque a pesar de que ya se les dio el ascenso, ellos insisten en el paro. Tras que sus demandas han sido cumplidas, la directora cree que las motivaciones político-electorales estarían tras las medidas de los sindicalistas, a quienes responsabiliza de cualquier situación que afecte a los pacientes, ya que no se ha permitido el ingreso de insumos sumamente importantes para su atención, como el oxígeno. Obviamente, todos es conocido, pues, las elecciones presidenciales que son el domingo próximo, ¿verdad? Donde ellos, pues, lastimosamente quieren hacerse sentir y desestabilizar en este momento, ¿verdad? La gestión hospitalaria, la gestión del Ministerio de Salud, para hacernos ver mal, porque son pocos. Son pocos recursos los que están haciendo eso, lastimosamente. Está el señor Nelson Majano, la licenciada Blanca Murillo, está la señora Mayra Iglesias, el señor Samuel Contreras, que son personas abiertamente declaradas en contra de la gestión de este gobierno. Decirles también que públicamente responsabilizo a estas personas de cualquier situación anómala que afecte la integridad de los pacientes, porque el oxígeno de los pacientes hace falta, no hay quien reciba oxígeno porque ellos no han dejado entrar a los recursos del almacén, no han dejado entrar al administrador del hospital, a mi persona. Entonces, si no hay oxígeno, es responsabilidad de ellos. Si no hay agua en el hospital, el agua que llega para los empleados, es responsabilidad de ellos, porque ellos han impedido que las labores se den normalmente a pesar de que sus peticiones ya se les cumplieron. Entonces, eso sí es una responsabilidad que ellos tendrán que asumir cualquier efecto nocivo a la salud de los pacientes del Hospital San Francisco Gotera. La dirección del hospital espera que los miembros de CIGESAL entren en razón y cesen estas acciones que al final afectan directamente a la población más vulnerable y necesitada del departamento que hace uso del único hospital con el que se cuenta, y espera que con el paso de las elecciones, todo vuelva a la normalidad. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.